Libertad, libertad, sin ir a libertad Cientos de leonestes se congregaron en la plaza principal y en la plaza expiatoria para la noche mágica iluminada por cinco globos como parte del opening del Festival Internacional del Globo El arranque empezó con un desfile por la calle Madero desde el arco de la calzada a la zona peatonal El contingente lo encabezó un grupo de seis elementos de la Guardia Histórica Municipal Luego desfilaron cuatro vehículos prototipo y 14 motocicletas anfitrionas de la décima motofiesta que arrancó ayer en León También participaron carros alegóricos de los patrocinadores y camionetas que llevaban a bordo las canastillas de los globos que se anclaron en la plaza expiatoria y zona peatonal ¡Libertad! 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 ¡Libertad!